Música 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 Heyy bienvenidos a un nuevo video Soy Mike Crack Bueno hemos perdido el integrante Bueno y estamos hoy en casa grabando un video en la vida real Con Nina, Trollino y Victor Hola chicos Y bueno hoy nos vamos a convertir en animales Música Bueno, hay que colocarse el teléfono en la frente Y aquí va a salir, vale, una palabra Que es un animal, no? Uno muy fácil Bueno a ver, la cosa ha sido con preguntas de si o no, tengo que adivinar cual es Y si lo acierto pues eh, doy para arriba Ah no, no, si Para abajo, para abajo Si lo acierto tengo que enclarar la cabeza hacia abajo, vale, y me da un punto Y si no tengo ni idea y estoy muy perdido Pues la puedo rechazar y pasamos a otra palabra nueva Bueno y cada ronda dura un minuto y lo que vamos a hacer es Vamos a jugar dos rondas cada uno Y el que gane mas puntos en total El que acierte mas animales, gane Música Música Bueno pues bueno empezamos Parece facil, pero... A ver, que facil Que soy un cocodrilo Se llama libertad No Soy una paloma Cállate Cállate Soy una paloma Si 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 Vuelo No Tengo cuatro patas Si Tengo pelo Si Pongo huevos No Soy un mamífero Si Estoy en España No En Australia Soy de la tierra Si Soy de África No 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 Si Que? Si Pájaro rojo Encima le han dicho mal Tramposo y le dicen mal Bueno, bueno, bueno Dos puntos eh, he adivinado Paloma, panda rojo Oso polar lo dije al principio Oso no lo has adivinado Aquí, aquí dice que tengo dos puntos Lo pone claramente What the tramping Bueno, te toca Dos puntos, dos puntos Dale, dale, dale Es para arriba acierto, no? Para abajo Dale Vuelo Vuelo Camino Si Tengo cuatro patas Ni puta idea No, creo que no Estas en la sabana Creemos que no En la sabana Desion Paso No 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 soy reptil para que no salió soy reptil soy reptil no es un animal a ver genio pues no se porque has descartado 20 pero reptil no es un animal si dices soy un oso yo he acertado 3 3 me das 2 una acertada a ver a ver tengo 4 patas si tengo cuello largo soy muy grande en tamaño soy un elefante soy mamífero soy un oso no que soy tengo pezuñas no soy una vaca mira que no paso tengo 4 patas no que tengo 4 patas son muy difíciles si 4 patas las tienes las preguntas que has hecho en la primera te sirven para todas no voy a adivinar una en mi vida no se que soy un reptil no ah que es igual que la anterior si igual que la primera que has hecho no se me viene un animal a la mente de africa un animal de africa que se yo no 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 que no es peligro no no que no es peligroso no no Ostras, ostras, es una ostras Vamos, vamos Tengo cuatro patas Si, si Soy un perro, un perro, un gato Soy un gato Que era, un mono Ah que mono, que asco Que asco No Que os riéis mucho eh, que difícil Si, hay empate Yo soy el que va ganando que llevo dos Y dale con eso Si pero que mentirosos Valora la aplicación, que este lleva una Mentiroso Uno, uno, cero Si yo tampoco Que gracia soy, si me toca una ostras Si claro Como carne No, como plantas No, como Si, si Supongo Como verduras No, como Tengo pelo, no, soy de la tierra No Si, si que Ha pasado una sardina Que comen la sardina Yo que se Soy una sardina No Soy una planta No Un animal Si Como plantas O sea soy herbívoro No Soy carnívoro Claro Mucho No No Soy una mariposa No Soy un insecto Si Si Una araña Una garrafata Casi Una Una araña Un escarabajo No Un No No Casi Una tarantula Jajaja Somos muy malos Cero punto Va otro día Buah chaval Me voy a concentrar Cuando ves a alguien No te has preguntado Que sucede en su cabeza Estos son muy cerrados Y las cartas Dar pista No quiero En la tercera hay que dar pie A ver Venga que voy Que voy Vale vamos vamos Venga esta la mía Esta la mía A ver a ver Dale, dale Yo veo Facilisima Vuelo Si Si Pero pasa Mejor pasa Vuelo ahora muy fácil Es que que hago Vuelo No Tengo cuatro patas Pero me fastidio Esa Es mi pero No es justo estoy en el mar si un tiburón no no llena no no soy marisco no 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 un pescado y no pero no es un tiburón no no porque no está pero da pinta es un pescado pero sin pescar sin haberse pescado todavía un pez si es que vaya a perder esto vuelo no nado no estoy en la tierra no sé tengo cuatro patas tengo pelo no soy un insecto no soy un mono no no pero no no es mamífero no es serpiente muy casi culebra culebrilla es un anuncio tiene un punto más bueno que yo llevo dos puntos o es lina no ha llevado a ver me voy a iniciar tengo cuatro patas no soy un pez no nada no estoy en el aire no no soy un rinoceronte soy un león no 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 soy un mamífero no como animales no soy soy ovíparo sí supongo que sí que sí que sí no salen ni andú tengo dos patas ando en dos patas no 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 andas en una es un poco baboso y 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 Sí. Vale, ¿soy peligroso? Bueno, sí. ¿Pero soy carnívoro? No, no, no. ¿No soy carnívoro? ¿Un rinoceronte? No. ¿Un hipopótamo? No. ¿No? ¿Un león? No. ¡Eso es carnívoro! ¡No, me estoy liando yo que esté! ¿Qué soy? Piensas mayo. Mayo, mayo. ¿Un animal muy peligroso? ¡Majumba! ¡Oh, un urangután! ¡No! Se puede comer. ¿Se puede comer? Puede haber hamburguesa o carne de... ¿Un caballo? No. ¡Ah! ¡Un Willy! ¡Qué dice! ¡Pasa! 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 ¡No! ¡Pasa! Da igual, esa no vale, dale. ¿Cuánto matas? ¿De mar? Un pez. Se puede comer, se puede comer, pero de mar. Vale, a ver, vamos. Lina y empatados a un punto y estos dos a dos. Esta es la ronda definitiva. Que hay mucha tensión, eh. En esta pista tenéis que ser ingeniosos y dar pistas. Vale. Pistas decentes. O si no, yo me vengo. Pero el que ganes se lleva algún premio. No. La satisfacción de haber ganado aquí. ¡Ale voy! ¡Ale voy, voy, eh! A ver. Uy, 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 uy! Eh... ¡Venga, una pista! Eh... ¡Pero di algo! Ya, soy un animal. Ya está hecha, por la pista. ¡Oh, soy un animal! ¡Qué leches acertada! Vale, sí, claro. ¿Tengo pelo? Eh... sí. Eh... ¿Tengo patas? Sí. ¿Te muerdo? Sí. Sí. un poco pequeño muerdo y araña soy un gato soy un oso panda soy un oso panda un neguana lo añadieron en la 1,24,3 en las últimas versiones dale estás en Minecraft un flickling que eres naranja un gardo ya hacen abrigos ostras que pobrecitos una pasa pasa eh tengo pelo esta en Minecraft y no te gustan me los mata me mata novetas no que ha adivinado 3 cuando ha adivinado castor que ha adivinado una me habias dicho que el castor estaba en Minecraft no el zorro no le demos pistas no le demos pistas a ver esta en Minecraft esta en Minecraft un oso polar oso panda vuela esta en la tierra tiene frio mamífero no depende si la has esquilado una oveja no 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 dale es dificil de encontrar una vaca una vaca va cerca va cerca pasa es especificado un bioma es especificado un bioma es especifico es una vaca seta como no lo sabes que va a ser una vaca seta vuela muerde agua esta en la tierra no esta en el mar si no en el rio tiburón pero muerde mucho mucho te muerde te muerde ahora si te muerde corre ahora te muerde cocodrilo tiburón caimán ahora es ahora es una un anuncio un anuncio eres un banco vale voy eh nos toca a lina ahora si ah vale yo estoy intentando salvarme pero lina ya es un caso perdido si si puede aceptarlas todas estoy intentando salvarme por favor no me hagan las pistas que le dan a Trollino gracias vale pues nada no tengo ganada que soy 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 eres peligrosa muy peligrosa estoy en el agua se llama como el perro de mike como el perro de mike si es willy no para se libre willy la viuda negra no es no no es la viuda negra eh para tengo cuatro patas no tiene patas liberen a willy bueno no tienes patas pero tienes caderas no casi soy una foca no me acuerdo que animal era aquí pero la foca no es peligrosa no es peligrosa la foca es blanco y negro soy una orca si si ay willy esto no ha pasado esto es muy fácil tienes una nariz muy grande soy payaso pero muy grande la nariz muy grande soy un elefante si 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 no una argetina tambien no ves no ves estas ciega no bueno pero eso no sois yo e un topo si Si, si buenisio Que, que, que esta pasando Parate con cuatro patas Si eres como un cerdo pero salvaje Soy un jabalí Pero Mare Es un panda Porque cuando decimos Salga un pancia, antes que cerdo o vaca Soy un panda Te adivinao tres La horca también cuatro Cuatro adivinao, cuatro palabras Bueno tenéis estas dos puntos Y mas de cuatro, ya esta Dame pistas Para que esta muy lejos y de verdad soy un top Cuatro patas Yo tengo uno Eso Es como un mojón Como un mojón pero tuyo Como un mojón tuyo Y luego dices ahhh Un mojón tuyo en italiano Un mojón tuyo Un mojón tuyo Un mojón tuyo Un mojón tuyo Si es un mojón Un mojón deaila Un mojón tuyo Un mojón deaila Lo de verdad es que Que lava No paralyicio No Ncau Un cerdo sí sí porque dice que no se puede quilar que 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 cuatro patas está en Minecraft bueno cuantos puntos hemos sacado en total Lina y Víctor empatados a 5 y ustedes empatados a 2 como se dio cuenta bueno vamos a hacer la ronda de desempate en esta opesta solo hago yo, si saco 3 puntos he visto que es un fracaso, si hago 3 sin trampas, he ganado y si no han empatado esto, sin ayuditas sin ayuditas, sin ayudas venga esto es la ronda de la muerte Deathmatch me ayuda libertad vale bien que vuelo como carne jajaja está en Minecraft es un loro tiene pelo bastante pelo además un jabalí una oveja no una oveja te quiero abrazar mucho ostras es un perezoso no un cocodrilo el otro de tronino de antes callate oh que mal presagio oh que mal presagio cuerno cuerno un cuerno un cuerno eres muy lento un reaccionante un reaccionante vale pues ahora soy un lento un perezoso un perezoso tres rondas y el que consiga más puntos en total gana no tenemos acá mucha fe de ganar no me importa haber pagado por quitar los anuncios y